Bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a finalizar esta miniserie con una mascarilla que nos va a ayudar a hidratar y nutrir nuestro cabello. Para realizar esta mascarilla utilizaremos leche, en mi caso estoy utilizando leche de vaca, aceite de oliva extra virgen y almidón de maíz. O maicena, como se le conoce popularmente. La maicena contiene vitaminas como A, B, C y E y minerales como el zinc, el magnesio, el potasio, que nos van a ayudar a mantener un cabello sano e hidratado, a reparar las puntas y a tener el pelo un poco más suave. Añadir un poco de leche para disolverlo y que no se me haga grumo a la hora de ponerlo en el fuego. Le aconsejo que si su cabello es graso, no utilice leche, utilice agua, porque la leche tiene grasa y le puede generar oleosidad en el pelo. Una vez esté bien disuelto, pondré un poco de leche al fuego. Cuando esté ya caliente, añadiré la mezcla y estaré revolviendo para que no se me hagan grumos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ella tenga esa consistencia cremosa, procederé a añadir el aceite de oliva. ¡Gracias! 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 Les recomiendo que se apliquen esta mascarilla lo más caliente que ustedes puedan soportar, para que la cutícula se abra y pueda absorber mejor los nutrientes. Ponganlas de medio a puntas. De medio a puntas. De medio a puntas. ¡Gracias! Peinenlo para que se distribuya bien y no les falte a ninguna hebra. ¡Gracias! 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 Después de una hora, retiré la mascarilla y me lavé la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!